en este vídeo vamos a diseñar e implementar un circuito de electrónica digital muy simple altamente funcional y de gran utilidad para tu hogar en la teoría analizaremos paso a paso el diagrama esquemático para tu buen aprendizaje siempre basados en los conceptos técnicos de electrónica digital cuando yo conecto la alimentación va a circular una corriente por acá hacia los dos pines 1 y 2 del IC1A la primera compuerta del primer circuito integrado este pin 1 y 2 están unidos por lo tanto esta compuerta ya no forma una compuerta NAN básicamente sigue siendo una compuerta NAN pero ahora su funcionamiento está basado en una compuerta inversor es decir si yo junto en una compuerta NAN sus pines ya sea dos o tres pines lo junto como estamos viendo acá esta compuerta se compuesta como un inversor es decir aquí técnicamente hablando estamos hablando de un inversor vamos a ponerlo así para que ustedes lo vean ya hemos hablado de esto incluso este es un buffer y un buffer invertido es un inversor en electrónica digital y en la práctica demostraremos por qué la electrónica digital es tan fácil de aprender e implementar para tus proyectos más o menos son entre 5 y 6 segundos sin más que decir empecemos hola cómo están mi nombre es Humberto Higinio y los saludos desde Lima Perú el día de hoy vamos a diseñar un circuito muy pero muy simple y sencillo con electrónica digital y vamos a demostrar por qué la electrónica no solamente la analógica sino también electrónica digital es muy fácil de comprender de entender y lo más importante de implementar vamos a hacer un circuito altamente funcional para tu hogar para tu casa para tu establecimiento comercial muy pero muy funcional ok para ello vamos a hacer uso de dos circuitos integrados ambos del mismo tipo me estoy refiriendo al circuito integrado de tecnología hacemos el CD4011 acá podemos ver que yo ya he diagramado cinco compuertas NAN a decir verdad cada circuito integrado CD4011 aquí les estoy dejando incluso la disposición de pines de este circuito integrado CMOS de tecnología CMOS que incluye internamente como estamos viendo hasta cuatro compuertas NAN de tecnología CMOS es decir hacer tecnología CMOS son altamente sensibles hay que tener mucho cuidado a la hora de la manipulación y no solamente ello este circuito integrado puede llegar a soportar voltajes de alimentación de hasta 20 voltios para nuestro caso vamos a usar una medición más pequeña que es lo que vamos a descifrar después aquí sobre el papel yo ya para avanzar yo ya he puesto cinco compuertas de las cuales una sola compuerta es del circuito integrado IC1 la compuerta A y he puesto los números de los pines 1 2 y la salida 3 sabemos que una compuerta NAN es una compuerta digital AN invertida es decir una multiplicación lógica de manera tal de que si yo pongo un 1 por 1 si yo pongo un 1 acá y un 1 acá 1 por 1 es 1 la salida vendría a ser 0 porque la salida está invertida toda cantidad multiplicada por 0 es 0 la salida es 1 por ejemplo si acá tengo un 0 y acá tengo un 1 0 por 1 es 0 la salida es 1 es decir la salida siempre es invertida incluso acá les estoy dejando la tabla de verdad de cada compuerta NAN obviamente de este circuito integrado del CD4011 tenemos una compuerta de un circuito integrado y el otro circuito integrado vamos a usar estos cuatro compuertas es decir del circuito integrado A solamente una compuerta la primera compuerta y del circuito integrado B del CD4011 vamos a usar las cuatro compuertas completamente ok entonces vamos a empezar a partir de estos momentos a diagramar a mano alzada el circuito que le tengo para el día de hoy algo importante tener en cuenta que este circuito no es de mi propiedad lo encontré en muchos de los foros en los cuales estoy suscrito y me pareció interesante para poder meternos mucho más en la electrónica no solamente la analógica sino también la digital ok vamos a empezar en estos momentos a mano alzada a diagramar con lapicero y regla los componentes que vamos a utilizar en este diagrama vamos a empezar primero conectando los pines 1 y 2 de este circuito integrado el IC1A aquí si estoy uniendo los pines 1 y 2 hacia arriba lo voy a conectar hacia una resistencia en pull up ya hemos hablado ampliamente aquí en mi canal de youtube acerca de las resistencias en pull up si no lo recuerdas puedes hacer uso de un vídeo que publiqué un tiempo atrás en donde hablaba ampliamente acerca de las resistencias pull up ok en la parte superior lo que voy a hacer es conectar la fuente de alimentación para ello voy a conectar este punto voy a conectar este punto de conexión que la parte más importante no que es la alimentación para nuestra alimentación vamos a ponerlo por acá para nuestra alimentación yo voy a usar es decir bcc bcc yo voy a usar 9 voltios decenas es decir 9 voltios incluso pueden poner una pequeña batería de 9 voltios esas rectangulares y algo importante también es que este circuito integrado consume muy poca corriente y al consumir muy poca corriente es ideal para ser utilizado con una batería de 9 voltios porque me va a permitir tenerlo funcionando durante muchos meses no estamos hablando de que este circuito integrado el cd 4011 consume un promedio entre 2 a 5 microamperios es una corriente muy pero muy baja obviamente la salida de estas comportas nan que es una invertida lo podemos conectar a un juego de drivers que es lo que vamos a utilizar a la salida para poder hacer sonar un pequeño parlante de 8 ohmios 1 watt que es lo que vamos a ver luego ok la alimentación es 9 voltios dc este es el punto más positivo vamos a ponerle acá más el punto más positivo miren cómo la electrónica es tan fácil de entender y comprender cuando conocemos los principios sólidos de la electrónica básica aplicada para este caso de la electrónica digital esta resistencia r1 es una resistencia de un cuarto de watt de 4.7 mega ohmios ojo ahorita y todas las resistencias que vamos a utilizar que para este caso son muchas resistencias son todas de un cuarto de watt manejamos corrientes muy pequeñas estamos hablando de 9 voltios en voltaje vamos a dejar corrientes muy pequeñas por lo tanto todas las resistencias son de un cuarto de watt ok ese es por un lado de ahí voy a explicarles por qué unimos estos dos pines y pin 1 y 2 es más eso ya lo hemos visto en muchos vídeos aquí en mi canal de youtube pero lo voy a explicar después para que lo tengan como referencia aquí vamos a conectar dos puntos de contacto ojo con el pines que es todo si no vamos a ponerlo así de manera tal de que es un interruptor de toque de pluma que solamente tocando lo con el dedo vamos a activar el circuito que les voy a explicar luego entonces que tenemos contactos este contacto touch este es un interruptor touch que se activa con una yema del dedo con la piel que es lo que vamos a explicar luego y en la parte inferior vamos a conectarlo hacia la tierra no hacia tierra tomando por acá así hacia tierra vamos a ponerlo así por acá este es el punto más negativo conectarlo a tierra o gnd no ground gnd viene de ground ok así vamos bien la salida 3 lo que vamos a hacer es conectarlo a un pequeño diodo un diodo que también ya hemos usado mucho aquí en mi canal un diodo de propósito general la verdad que no es nada del otro mundo este es el 1n 4001 ojo 1n 4001 conectarlo acá 1n 4001 vamos a ponerlo por acá de 1 vamos a ponerle en la parte inferior 1n 4001 a decir verdad puede ser cualquier diodo de propósito general 1n 4001 4002 cualquier diodo rectificador de ahí vamos a explicar qué función cumple este diodo y aquí vamos a poner una pequeña red rc ojo con detalle una pequeña red rc conectando un pequeño condensador ya saben el símbolo de un condensador electrolítico ahí les estoy mostrando eso ya también lo hemos visto mucho en el curso aprendamos electrónica juntos aquí en mi canal de youtube este condensador es un condensador electrolítico tiene un más este segundo y este condensador le vamos a dar el valor de 4.7 microfaradios 4.7 microfaradios si yo alimento con una fuente de 9 voltios yo necesito un condensador un condensador con un voltaje superior no en este caso de preferencia de 16 a 20 a 25 voltios en este caso de 16 voltios y como es una red rc yo necesito una resistencia hacia abajo otra resistencia vamos a repetir toda la restricción de un cuarto de watts vamos a ponerlo por acá así esta otra resistencia es r2 y vamos a ponerla de un mega ohmio r2 de un mega ohmio esta es una red rc que después vamos a explicar la función y acá viene la parte interesante la parte importante del circuito ponerle aquí el pin 1 conectado a esta red rc a la salida en serie con el yo de 1 y el pin 2 lo vamos a conectar luego a una resistencia pero vamos a hacer aquí la jugada vamos a conectar estos dos pines acá vamos a conectar el 3 con el 5 y el 6 acá ahí acá vamos a hacer lo mismo 12 y 13 la vamos a conectar acá la entrada 12 y 13 la conectamos así a la salida 10 de esta otra compuerta de ahí vamos a explicar todo en detalle no se preocupen estamos diagramando primero y el pin 2 de esta compuerta IC2A lo vamos a conectar a una resistencia vamos a ponerlo así una resistencia acá vamos a poner otra resistencia entre los pines de salida 3 y entrada 5 y 6 vamos a poner otra resistencia y finalmente entre los pines 4 y 8 vamos a conectar esto así la salida 4 conectado a la entrada 8 del otro circuito de la otra compuerta entre los pines 4 y 8 voy a conectar un condensador también en este caso electrolítico hacia acá y conectamos estos tres puntos de contacto entonces tenemos acá este es R1 R2 este vendría a ser R3 esta vendría a ser R4 esta vendría a ser para en nuestro caso el condensador C2 C1 es el de acá este es C2 entonces vamos poniendo para el caso de R3 vendría a ser una resistencia de 47K para el caso de R4 vendría a ser una resistencia de 39K y C2 vendría a ser un condensador de 1 microfaradio 16 voltios ojo 1 microfaradio 16 voltios luego acá vamos a hacer lo mismo porque este circuito este par de compuertas forman un circuito muy conocido en electrónica digital que después les voy a explicar y aquí vamos a replicar pero con valores distintos de la resistencia del condensador entonces lo que vamos a hacer aquí es poner ¿no? poner una resistencia acá aquí poner otra resistencia y finalmente a la salida poner un condensador pero ahora el condensador ya no es un condensador eletrolítico ojo con el detalle es un condensador de corriente alterna para corriente alterna es decir verdad es un condensador cerámico de paso que le llamamos los condensadores lentejita entonces acá tenemos esta resistencia vendría a ser R5 esta vendría a ser R6 y este vendría a ser C3 el condensador C3 para R5 tenemos 680K ojo con el detalle para R6 270K todas son resistencias comerciales y para C3 un condensador de 1 nF ya saben que es 1 nF a que valor corresponde en picofaradio este es 1 nF ok y ahí estamos listos ya casi terminando nuestro drama muy simple y sencillo a la salida de la compuerta IC2D o sea la cuarta compuerta el pin 11 esta salida la vamos a conectar a una resistencia ojo con el detalle acá vamos a conectarlo a una resistencia R7 así tic 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 acá y lo vamos a conectar a una resistencia R7 este es R7 y esta resistencia es de 33K 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 esta resistencia este extremo lo vamos a conectar a un par de transistores de propósito general en este caso el 2 n3904 vamos a ponerle aquí la base del primer transistor ¿no? y aquí viene una configuración especial ojo con el detalle una configuración especial este colector lo vamos a llevar hacia arriba el emisor de este primer transistor lo vamos a conectar a la base de otro transistor de igual valor en este caso el 2 n3904 y esta configuración ya la hemos hablado incluso he hecho un video exclusivo para todos ustedes aquí en mi canal de youtube cuando hablamos de los transistores darlington recuerdan en este caso transitor darlington npn ¿no? ya la hemos hablado ampliamente ¿y por qué es un transitor darlington? porque los conectores se juntan el emisor del primer transistor se conecta a la base del segundo transistor el emisor del segundo transistor se puede conectar a tierra a través de la carga ¿no? que es lo que vamos a hacer acá entonces este colector lo vamos a llevar aquí a la parte superior hacia BCC ¿ok? acá hacia BCC vamos a llevarlo así ¿ok? entonces este vendría ser Q1 este vendría ser Q2 y ambos y ambos transistores son 2N 3904 2N 3904 los transistores de propósito general ampliamente usados pueden ser el BC547 el BC548 puede ser el BC337 que es algo que yo suelo usar siempre aquí en mi canal de YouTube y en el emisor vamos a conectar dos dispositivos una resistencia y finalmente un parlante vamos a ponerle un parlante aquí un pequeño parlante ojo como le trae un pequeño parlante un speaker como le quieran llamar en inglés speaker y este punto lo vamos a conectar a tierra ¿ok? esta resistencia vendría a ser R8 y esta resistencia es de 10 ohmios ojo como le trae 10 ohmios y este parlante es un parlante es un speaker speaker 1 8 ohmios 1 watt no necesitamos más 8 ohmios 1 watt y así como está así como lo están viendo en estos momentos es el diorama esquemático que lo hemos realizado a mano alzada para que lo vayas entendiendo de a pocos ¿ok? este es el diorama de este pequeño proyecto muy simple y sencillo con pocos componentes y lo más importante vamos a darle un uso debido a la electrónica digital PCB Go es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado el resultado tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación ideales para tus proyectos de electrónica también brindan el servicio de PCB Assemble es decir ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB pasando rigurosamente por los controles de calidad visual desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgoogle.com desde aquí tendrás acceso a pagar un dólar para órdenes menores a 25 dólares vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea vas a PCB Stand Quotes luego vamos a Queer Order es decir a una cotización rápida y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber adicionamos el archivo Gerber de este proyecto podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB la parte frontal y la parte posterior y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de 5 dólares para 5 tarjetas o 10 tarjetas un shipping de 24 dólares el monto total es 29 dólares vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente un dólar podemos modificar la cantidad de tarjetas como les he dicho pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar incluso el color si deseen pueden cambiar el color vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el check-out después de que hayamos hecho el check-out solamente vamos a pagar un dólar en vez de los 29 dólares cotizado date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO un proyecto altamente funcional entonces a partir de este momento vamos a empezar con la explicación técnica paso a paso para tu buen aprendizaje ok primero vamos a entender o a identificar los componentes tenemos 8 resistencias R1 4.5 megas R2 1 mega R3 47k R4 39k R5 680k R6 270k R7 33k y R8 de 10 ohmios todas las resistencias son de 1 cuarto de watts bien la alimentación es una alimentación de una pequeña pila o batería de 9 voltios DC vamos a usar dos circuitos integrados un primer circuito solamente la compuerta del primer circuito el CD4011 vamos a ponerle por acá vamos a ponerlo así IC1 IC2 CD4011 para que no se confunda CD4011 la primera compuerta de este circuito integrado del primer vamos a usar solamente la primera compuerta y para el resto de compuertas IC2 A B C y D las cuatro compuertas del segundo circuito integrado en este caso IC2 ok algo importante tener en cuenta es los pines de alimentación de este CD4011 el pin 14 conectado a BDD o a BCC aquí cuando hablamos de tecnología hacemos la fuente de alimentación es BDD porque son transitorios FET y MOSFET internamente entonces este el pin 14 va a ir conectado a vamos a ponerlo así el pin 14 y el pin 7 conectado a tierra a tierra el pin 7 entonces acá está la distribución de pines de cada uno de los circuitos integrados y en cada uno el pin 14 tiene que ir a BCC o BDD como le quieran llamar en CMOS y el pin 7 de este circuito integrado o de ambos mejor dicho va conectado a tierra al pin más negativo también vamos a usar un pequeño dos contactos para el TOS con la mano vamos a tocarlo con el dedo para activar este circuito vamos a usar en este caso algunos condensadores vamos a usar tres condensadores C1 de 4.7 microfaradio 16 voltios electrolítico C2 también electrolítico vamos a ponerle acá más C2 también es electrolítico más un microfaradio de 16 voltios y C3 un condensador de un nanofaradio ya saben que es un nanofaradio un picofaradio un nanofaradio un condensador de paso o cerámico y para la salida vamos a usar dos transistores de propósito general el 2N3904 y también un pequeño parlante un speaker de 8 ohmios 1 watt ok vamos a empezar ya hemos identificado vamos a empezar con el análisis técnico primero hay que identificar las partes del circuito acá tenemos tres partes marcadas cuando hacemos el análisis tenemos que identificar las partes del circuito tengo la alimentación tengo tierra tengo cuatro compuertas que están en una configuración específica acá tengo una salida que maneja hemos dicho que tiene este circuito un consumo de 2 a 5 microamperios esa corriente te tiene que amplificar para poder excitar el diafragma de este patalante de 8 ohmios 1 watt y para ello vamos a usar un pequeño driver entonces acá tenemos tres partes importantes una parte conformada por R1 el sensor de Tosh que es dos contactos simplemente las láminas metálicas y una una de las compuertas del IC1 y un pequeño diodo esta compuerta así como está está en una configuración para permitir activar o desactivar el resto del circuito es decir esta es la parte del interruptor Tosh R1 los contactos la primera compuerta y el diodo de 1 en conjunto con una red RC que le da la estabilidad en este caso el condensador C1 de 4.7 microfaradios y la resistencia R2 esta es una red RC y luego tenemos cuatro compuertas en una configuración conocida esta configuración de acá por ejemplo estas dos primeras compuertas su configuración es idéntica a esta si se dan cuenta y esto es parte de lo que conocemos en electrónica digital como un oscilador estas dos compuertas forman un pequeño oscilador estable es decir dos estados estables se llama estable porque a la salida voy a tener dos estados estables es decir aquí a la salida en el pin 4 voy a tener un tren de pulso acá voy a tener un tren de pulsos un tren de pulsos digitales estamos hablando de electrónica digital así a una frecuencia de vida la frecuencia la va a determinar obviamente las resistencias y este condensador estos dos componentes va a dar la frecuencia de operación de este oscilador este es un oscilador estable que va a resonar a una determinada frecuencia la frecuencia de este oscilador estable está determinada por estos dos componentes R4 y C2 y no solamente ello si se dan cuenta la salida se retroalimenta la entrada entonces cuando ustedes vean en un circuito ya sea en el trónico digital o analógico que la salida retorna a la entrada es porque es un oscilador esto de acá estas dos compuertas forman un oscilador ok de igual manera esta otra compuerta estas otras dos compuertas a la derecha y C2C y C2B conforman otro oscilador es decir acá hay un oscilador y acá hay otro oscilador y no solamente ello este es el pin de activación para que este oscilador se active ok este es por un lado y este pin 8 eso es el pin de activación para que este oscilador se active por lo tanto este oscilador se va a activar a través de la frecuencia de este otro oscilador formado por C2A e C2B entonces tengo dos osciladores uno va a modular al otro y no solamente ello como hemos dicho esta es la parte del oscilador la parte de disparo o interruptor touch la parte del oscilador y finalmente tenemos acá a la salida después de la salida digital 11 va a dar redundancia digitalmente esta salida va a activar a dos transmitores en configuración Darlington los colectores unidos los emisores a la base unidos y esta es una resistencia de base de polarización de este conjunto de dos dispositivos activos dos transmitores 12N3904 y hemos dicho cuando hablamos de los Darlington que el HF de uno se multiplica por el HF de otro y tengo un voltaje o una ganancia de corriente mucho más elevada a la salida ok esta ganancia de corriente determinada por el HF de Q1 y Q2 me va a permitir activar la membrana de este parlante o el diafragma de este parlante para que pueda sonar para ello necesito una resistencia de R7 de 33K y en serie con el emisor lo conecto a través de una resistencia de 10 ohmios ok el colector los dos colectores los mandamos a BCC entonces hemos identificado las tres partes aquí el oscilador y el driver de salida tenemos la conexión a tierra y BCC ¿cómo funciona el circuito? muy simple cuando yo conecto la alimentación va a circular una corriente por acá hacia los dos pines 1 y 2 del IC1A la primera compuerta del primer circuito integrado este pin 1 y 2 están unidos por lo tanto esta compuerta ya no forma una compuerta NAN básicamente sigue siendo una compuerta NAN pero ahora su funcionamiento está basado en una compuerta inversor es decir si yo junto en una compuerta NAN los pines sus pines ya sea dos o tres pines los junto como estamos viendo acá esta compuerta se compuesta como un inversor es decir aquí técnicamente hablando estamos hablando de un inversor vamos a ponerlo así para que ustedes lo vean ya hemos hablado de esto incluso este es un buffer y un buffer invertido es un inversor en electrónica digital este es un inversor la compuerta NOT o negado es decir si acá tengo un 1 yo tengo un 0 si acá tengo un 0 yo tengo un 1 es una compuerta en la negación de la entrada por lo tanto este de aquí vamos a hacerlo así es es su equivalente entonces al estar unidos los pines 1 y 2 esta compuerta NAN se comporta como una compuerta inversora entonces si acá hay un 1 lógico vamos a hacerlo así R1 polariza BCC las compuertas 1 y 2 por lo tanto este BCC es 9 voltios es un 1 lógico este es 0 voltios 0 lógico entonces acá estoy conectado acá hay un 1 lógico cuando yo enciendo acá hay un 1 lógico ojo con el detalle acá hay un 1 lógico ok si es un inversor acá hay un 0 lógico va a través de un diodo y este condensador se carga a ver un 0 lógico acá esto va a hacer que este oscilador como lo hemos dicho este oscilador no va a oscilar porque este oscilador va a oscilar cuando exista un 1 lógico en su entrada si acá hay un 1 lógico el oscilador oscila ¿cuál es la frecuencia de oscilación de estos dos compuertas iniciales? es 10 Hz ¿no? aproximadamente 10 Hz si ponemos un osciloscopio aquí en el pin 4 vamos a tener aproximadamente 10 Hz la frecuencia de oscilación esta salida cuando está en 1 lógico activa a este otro oscilador ya hemos dicho ambos son osciladores pero con valores de resistencia distintos por lo tanto la frecuencia de oscilación de este segundo oscilador es de 5K ojo con el detalle 5 kHz ¿no? cuando hablamos de frecuencia estamos hablando de Hz o ciclos por segundo 5 kHz por lo tanto este oscilador es la frecuencia final que va a activar el parlante a una determinada frecuencia en este caso 5 kHz pero esta frecuencia de 5 kHz va a ser activada por una frecuencia de 10 Hz es decir va a ser modulada en el tiempo en la medida que va pasando el tiempo lo va modulando a través de la activación de esta frecuencia de 10 Hz ¿por qué? porque cada vez que esta señal aquí entre comienza a subir y bajar cuando esté en 1 lógico acá en 0 cuando esté en 1 lo activa y este se activa cuando caiga a 0 deja de funcionar y obtengo una frecuencia de vida a la salida ¿ok? entonces la frecuencia de este oscilador de 5 kHz va a depender de este otro oscilador de 10 Hz ¿ok? hasta ahí vamos bien pero al yo tener un 0 lógico acá porque acá tengo un 1 y acá yo un 0 entonces el condensador se carga y acá tengo un 0 lógico y este circuito no funciona y obviamente acá no tengo un tren de pulsos acá debería tener otro tren de pulsos teóricamente pero no lo tengo porque no estoy activando con 1 lógico por lo tanto al haber 0 lógico acá estos dos transitorios no se activan en saturación que es un dar lento como lo hemos dicho y obviamente el parlante no funciona no va a oscilar a nada no va a repulsar ese es por un lado ¿qué sucede? cuando llego con un dedo toco estos dos contactos del tocho son dos contactos dos láminas metálicas simplemente o la placa de PCB como vamos a ver luego los toco ¿qué va a suceder? esta resistencia es de 4.7 megaohmios incluso podría ser menos un megaohmio es una resistencia muy elevada tirada a BCC en este caso al voltaje BDD de los Emos entonces técnicamente hablando inicialmente este es un 1 lógico lo estoy llamando 1 lógico pero si yo pongo la resistencia de mi dedo mi dedo voy a hacer que estos puntos esos dos puntos se junten y mi dedo el cuerpo humano tiene una cierta resistencia en este caso la resistencia de un dedo es entre 10 a 50 kiloohmios va a ser una resistencia menor que R1 porque este es 4.7 mega al ser menor lo que estoy haciendo es tirando este punto a tierra al punto más negativo por lo tanto ahora miren ahora estos contactos al yo poner mi dedo lo que estoy haciendo es cerrando el contacto este es un interruptor cerrando el contacto y estoy mandando a 0 lógico este punto ese lo estoy mandando es como si lo conectase a tierra al conectarlo a tierra todo el botaje de alimentación obviamente va a caer en R1 y este punto ya es 0 lógico ya no es 1 lógico como en la primera parte al 0 un 1 acá ahora este es un inversor como hemos dicho si acá hay un 0 ahora acá a la salida 3 hay un 1 ahora ya no es 0 sino un 1 por lo tanto aquí ahora es un 0 acá hay un 1 si acá hay un 1 acá va a haber un 1 y teniendo un 1 acá voy a activar este primer oscilador de 10 Hz y en la medida que va subiendo y bajando cuando haya un 1 activa este otro oscilador y ahora ya tengo la frecuencia de 5 kHz acá modulada y activada por 10 Hz y hago que este transistor estos dos transistores en tándem en configuración Darlington cada vez que haya un 1 lógico acá se active y suene el parlante cuando hay un 0 deja de sonar y cuando hay un 1 obtenga una frecuencia para que el parlante pueda sonar debidamente cada vez que yo toco el touch de este circuito y ahora ustedes se preguntarán qué función cumple este diodo de 1 la función de este diodo de 1 en electrónica digital sabemos también o incluso en analogía sabemos que los diodos solamente conducen en un solo sentido si acá hay un 0 no va a haber nada si acá hay un 1 va a haber un 1 acá porque el diodo solamente consume 0.6 a 0.7 voltios y es de silicio y 0.2 a 0.3 voltios y es de germania dependiendo del material semiconductor al cual se haya fabricado entonces si acá hay un 1 voy a tener siempre el 1 pero con una pequeña diferencia de voltaje de 0.7 voltios ¿cuál es la función de poner un diodo acá? es de que esta red RC va a mantener estable este 1 lógico y este 1 lógico no retorne hacia la compuerta si yo no tengo este diodo y conecto la salida 3 directamente al pin 1 de este este condensador va a tratar de descargarse directamente sobre la sobre la la compuerta y esta compuerta es 1 la salida es 1 acá no porque este 0 al presionar es 0 acá es 1 y este 1 va a ir en contra y va a hacer que la compuerta se destruya podría destruirse incluso la compuerta o la entrada de esta otra compuerta para evitar eso se le pone un diodo en diodo para que la corriente solamente fluya en ese sentido nunca de arriba hacia adentro ojo maritaje muy importante tener en cuenta este principio de la posición del diodo de 1 de esta manera podemos convertir este sencillo y muy fácil de realizar proyecto con compuertas NAM y darle utilidad como un pequeño timbre electrónico altamente funcional cada vez que yo presiono el interruptor 6-1 de manera touch se va a activar el parlante yo suelto regreso a la ubicación izquierda cayó un 1 cayó un 0 y simplemente desactivo el timbre ok después de haber visto esta explicación técnica muy simple y sencilla ahora sí veamos a la sección más importante que es la tarjeta de PCVGO y su implementación unirámonos y como siempre lo hago en cada uno de mis videos yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar sólo aquí en PCVGO como sabrás PCVGO la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo tengo trabajando ya cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de lo mejor es impresionante mandé a fabricar 5 tarjetas para este proyecto el proyecto del día de hoy en color azul y después de exactamente 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China a Lima, Perú me llegó esta caja conteniendo las 5 tarjetas que mandé a diseñar exclusivamente para todos ustedes vamos a abrir la caja para mostrarles acá tengo la bolsa voy a poner la caja por otro lado por acá pueden ver que la bolsa viene protegida altamente vacío obviamente yo ya le he abierto para poder identificar mando a fabricar 5 tarjetas para los siguientes proyectos en el siguiente mes y podemos ver que además trae una pequeña bolsa protegida altamente protegida la verdad como les dije los mandé a hacer de color azul voy a mostrarles la calidad que solamente PCB Go puede hacer para nuestros proyectos ahí logran ver miren este es un color azul brillante miren la calidad que ustedes pueden lograr si mandan a fabricar sus propios proyectos de electrónica y obviamente mis proyectos también si así lo deseen en PCB Go alta calidad en la fabricación de la tarjeta PCB para tus proyectos de electrónica recuerda date el gusto de realizar tus mejores diseños y fabricar tus tarjetas PCB solo aquí en PCB Go por la tarjeta Y gracias a la edición digital, tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes soldados y montados sobre la tarjeta PCB, por la parte posterior hay que limpiar con alcohol isopropílico, la verdad que quedó bastante bien. Un gusto y un placer realmente poder trabajar con PCB Go para mis proyectos de electrónica. La calidad en la fabricación de las tarjetas para tus proyectos de electrónica es impresionante. En color azul, azul brillante, PCB Go se esfuerza mucho en la fabricación de tus tarjetas PCB para tus proyectos de electrónica. Le he puesto dos zócalos a los circuitos integrados al CD4011 para poderlo reutilizar después. Podemos ver aquí la fuente de alimentación, los dos circuitos integrados CD4011, las ocho resistencias, el diodo que cumple una función interesante, como ya lo he explicado, los dos condensadores y los dos transistores 2N3904. La verdad que quedó bastante bien. Lo único que está faltando aquí es conectar el parlante aquí a la salida. Para ello voy a conectar luego este parlante. Es un parlante de 8 ohmios 1W. Ahí están viendo. 8 ohmios 1W. No necesitamos mucho realmente. Voy a conectarlo acá y vamos a ir a las pruebas técnicas en la siguiente sección de vídeo. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí estamos listos para la parte más importante, la parte práctica, donde vamos a demostrar los principios básicos de la electrónica digital a través de las compuertas NAN de este CD4011. Y hemos conectado la alimentación de los 9 voltios. Ya le he soldado el pequeño parlante de 8 ohmios 1W. Y en el momento en que yo mantengo presionado, o simplemente toco este touch, estoy haciendo que el condensador se descargue en uno lógico y envíe la activación de la primera compuerta y luego la segunda compuerta a través de los circuitos integrados. Ok. Hay un tiempo aproximado de delay de unos 5 a 6 segundos cada vez que yo presiono o toco la parte sensible. Si se dan cuenta son simplemente dos puntos aquí, dos puntos de contacto que con mi dedo voy a activar y vamos a empezar nuestra prueba tocando, levantando el dedo y va a encenderse el parlante por un espacio aproximado de entre 5 y 6 segundos, que es el tiempo de descarga del condensador. Más o menos son entre 5 y 6 segundos. Y si yo mantengo el dedo, estoy activando directamente la primera compuerta y la segunda compuerta, miren. Y si yo lo retiro, va a haber un delay también en el tiempo de apagado, porque los tiempos se suman. Como logran ver, es un proyecto sencillo, un timbre electrónico altamente funcional, exclusivamente para todos ustedes. Pues bien señores, hasta aquí este video, mi nombre es Humberto Ingenio, para mí es una enorme satisfacción, puede hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar, está en la voz de colectivo, por favor no te olvides, dale like a este video. Recuerda, dale like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podamos hacer que tanto usted de la audiencia como este canal, este humilde servidor, podamos crecer juntos. Así mismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también ahora, últimamente también en TikTok, estamos rayando con los videos en TikTok, también me pueden seguir en esa red social. Y si no recuerdan, los enlaces de mis redes sociales también les he dejado aquí, los enlaces en la descripción de este video, para que me puedan seguir sin ningún problema. Así mismo hemos habilitado la SuperTans o SuperGracias, puedes apoyar esta labor educativa regalándome un SuperTans de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, tengo que adquirirlos localmente acá en Lima, e incluso muchos de ellos los tengo que importar directamente desde China o de Estados Unidos, con el único objetivo de poder compartir mis proyectos de electrónica con todos ustedes. Así mismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube, puedes ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y por lo tanto ahí pueden observar los miembros activos de mi canal, que mes a mes aportan un pequeño granito de arena, muy pero muy importante, para el crecimiento de este canal y obviamente el conocimiento de todos ustedes. Así mismo también pueden tener acceso a los archivos Gerber, dependiendo del plan de la membresía al cual ustedes se suscriban, para que puedan mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos de preferencia, obviamente aquí en PCB Go. Y algo muy pero muy importante, no te olvides también de suscribirte a mi canal y si ya estás suscrito no te olvides también de activar las campanitas. Es importante activar la campana para todas las notificaciones, ojo con el detalle, de manera tal de que te puedan llegar una notificación a tu correo cada vez que yo suba un nuevo video aquí en mi canal. Muchas gracias y los espero como siempre la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso. ¡Gracias!